¿Cómo te va, amigo? Ah, ahora sí eres mío, ahora sí, ¿no? Ya está reeducado, qué curioso. Bueno, reeducado, tío. Parece que tres o cuatro noches en la cárcel hace que las cosas las veas de otra manera. Hola, mira, ya ha vuelto. Ay, Dios mío. Alabado sea el dios Rebe, sí, sí. Vale, nuevo poder. Círculo demoníaco. ¿Qué es esto? Uno de tus adeptos es poseído por el espíritu de un demonio y se unirá a ti en tu próxima cruzada. Oh, yeah. Quiero esto. Tengo peto, chaval. Círculo demoníaco. Lo voy a poner aquí. Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué quieres, Frex? Esto es un pesado. ¿Quién quiere que se coma una mierda? A ver. Ha sido para morirse en la risa líder otra vez, que seguro que Sárculo acaba viendo la gracia. Vale. Se va a ir, el Sárculo se va a ir de la, de la, de la estatua. Plato de caca. Cocina. Cerco, ¿dónde está? Pero si está enfermo. Está yendo, fue un enfermo. Va a comer ese trocado. Puto rozo de mierda. Seguro que le acaba viendo la gracia, coño. Bueno, como ha dicho el otro. Vaya. ¿Qué te ha pasado, lo que te? Espérate, que te voy a bendecir. Venga, vete a la cama. Tú, gilipollas, ya le he gastado la broma. Ha vuelto a picar. Menuda cara se ha puesto mientras se tragaba ese pastel de barro. Casi me ha tragado yo. ¡Olé! Qué feliz, ¿eh? Gastando bromas. Le voy a gastar una broma allí esta noche a ti. ¿A qué te parece? Venga, el trono. Vale, vámonos. Estoy aquí a tomar por uno. Vale, eso va, eso va. Esta gente está bien también. Círculo de invocación. Invoca a un demonio. Podemos traernos al traidor, a Draco. A Dark Player, pero Draco es nivel 1. Vaya trozo de mierda, ¿no? A Frex, el graciosete, recolecta el fervor automáticamente. Ganas más fervor. Comienza la cruzada con medio corazón fantasma. Dispara un proyectil a un enemigo cada varios segundos. Este. ¿Y se muere ahora o algo? No, no. Hostia. Gente, aquí tengo que ir para acá. Ah, por lo de las setas. Que los he matado, es verdad. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El pueblo de las setas. A él solo le importan las setas, se le está yendo la cabeza. Sozo, saludos, tortamundos. Yo soy sozo. Por supuesto, investigador todo lo relacionado con los hongos, pero no te pienses que soy una seta. Es una gracieta que siempre hago. Sí, sí, setas. Las setas son mi pasión, la pasión de Sozo. Pero Sozo necesita más Sozo. Siempre necesita más. Recolectará setas para Sozo, ¿verdad? Bien, Sozo no confía en sus adeptos. Mientes, roban, cuentan secretitos sobre Sozo. Estoy seguro. Sozo hará lo que sea. Te alabaré en tu altar. Sozo se unirá a tu causa. Te arrancaré la cabeza. Este está fatal, ¿eh? Sozo te enseñará a usar el poder de las setas para abrir sus frágiles y diminutas mentes a tus adeptos. Uy, eso me gusta. Pero no, pero con Sozo no te hace falta usarlo. No, no, Sozo te seguirá voluntariamente. Siempre y cuando le traigas setas a Sozo. Sozo hará lo que sea. Dirígete a Nura y trále setas a Sozo. Tal vez no las hayas visto antes, pero ahora que lo sabes, las encontrarás. Dar. Toma, 10 setas. Sí, sí. Dáselas a Sozo. Dame, dame. Excelente, excelente, excelente. Se supone que quieres algo como una recompensa. ¿No es cierto? Pues claro, toma esto. Uh, ¿qué es eso? Vale, tiene una parte de 4. Vale. Cartas, 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 cartas. 30 más de daño por la noche. Dañan los enemigos al rodar contra ellos. Aumenta la velocidad de movimiento. Podemos comprar una carta, pero esa carta no va a valer luego para sacarla dentro del mazo, ¿no, gente? Lo de siempre. Dañar a los enemigos con rodar puede estar bien. Tengo adornos únicos encontrados por todo nuestro gran líder. Sozo es glorioso. Los vendemos para cuidar fondos para más setas. Suelo de barro, vela pequeña, bandera de setas. Madre mía, qué pesadilla. Voy a comprar el de rodar, este. Tiene buena tienda. Vale, vámonos. Bueno, pues ya sabemos lo de las setitas. ¡Gol! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Gelo! ¡Huelo criaturas deliciosas cerca! Me voy a quedar por aquí. Hay más. Yo que tú no dejaría que mis adeptos se fueran muy lejos. Nunca sabes qué bestias hambrientas se esconden. Sí, sí. ¿Te gusta? ¡Hostia! Lo puedo comprar por 50 oros, tío. Yo compro una seta. ¡Qué putada! No voy a comprarle. Que leen por cubo ese moray. Que leen por cubo. Vale. ¡Daga de la perdición! Y tentación. Vamos allá, señores. Vamos allá. ¿Qué hacía el fantasma este? Ah, que me daba más corazones. ¡Vamos allá! Lo de las setas exactamente como es. Porque estos son setas. Pero no me da setas, ¿no? Vale. ganas para hacer el fantasma. Ahora vamos a revelar porque Darius sí. Que sigue un estrapado. Lo de las setas. Porque la puta taga, ¿eh? No puedo ver que me haganchas a un tío... ¿Vamos? ¿Vamos? Uff, que calor Esos son las setas, gente Eso de arriba, tiene que ser esa, ¿verdad? Esta ¿Sí? Son esas setas, vale, ya sabemos cuáles son Vale, para cogerlas siempre De locos, cabrón Voy a por una clave Voy a por una clave Voy a por una clave la verdad que los centagros son muy buenos ya tenemos un monger compañero es lo que hay que pegar tío vale vamos setita arriba o abajo da igual espada vampírica hacha necromántica destruye un enemigo para liberar a un fantasma espada vampírica que roba vida a gente guantelete necromántico destruye un enemigo para liberar a un fantasma que atacará creo que voy a coger el hacha necromántica hombre flecha muchas gracias por ese regalito muchas muchas gracias que ha pasado que ha pasado no me he enterado estos negocios que tal tiene negocios los sub vale disparo flameante dispara un rayo de fuego desgarrador mantén pulsado y suéltalo para convertir en un explosivo o el barrido de la muerte voy a coger el disparo este no me estoy enterando la que estáis liando en el chat ah vale habéis regalado un sub para banear a stickdeck por hacer el monger por spamear me parece bien yo ya me lo hubiese hecho yo ya me lo hubiese hecho vale selda 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 ostia mierda este golpe este golpe ah pues una mierda el dispara abrasador gente mirad que mojón gente como que pocaare hola hola este es mas guapo que de costumbre que te pasa hoy besito estoy bien por fin voy a estar enfermo y con cara de muerdo muchas gracias a oro A media hora vamos a estar con otra cara La de esto no morirá nunca ¡Hostia! Un collar de que la de esto no morirá nunca O sea Puedo darle todos los días Un plato de caca Y que enferme y joderle Y putearle, nunca va a morir Cercuz esto es para ti Ah, dormirá, morirá Madre mía, pone el dormirá, gente Y he leído, morirá Vale, pues ¿a quién se lo damos? Al más trabajador, ¿no? ¡Hostia, qué calor, tío! Ahí vamos Gracias Moraría uno más de no morirá Porque podríamos sacrificar todas las noches a la misma persona Ha Ha Torbellino 6 Los tentáculos golpearán en cuatro direcciones Dispare varios proyectiles que prosigan a los enemigos ¿Cuál es mejor, gente? Hostia, esto de persiguir a unos enemigos Tiene muy buena pinta El anterior no me gustaba mucho Hostia, qué guapo eso, ¿no? Denn ¡Vimos a ver! ¡Vimos a ver! ¡Vimos a ver! Arriba o abajo Vamos arriba primero Recibe el doble de salud Al curarse Sí, mejor El último día tiene posibilidades Tampoco una mierda Vale, a ver Antes me maté porque viene con puta mierda La vida Con misma puta mierda Matame ahora, guarro Madre la que le estoy mediendo Joder Tenté que no me mata el tipo Eeeh, quieto No, 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 no vale, pepita, piedra o semillas de calabaza no tenemos, ¿verdad? muchas gracias por ese regalito muchas gracias tengo 50 de oros, gente ¿cómo puedo ver el oro que tengo? 121 ¡ojo! espérate ¡hostia! le ha regalado una tier 3 ¡Akler, loco! hostia, pues le ha metido un huevo de horas al... son, bueno, de horas, de minutos hostia, muchas gracias, tío, no me he dado cuenta muchas, muchas, muchas gracias se agradece un montón, hombre vale, gente ¿qué es esto? un carbuto pocho a ver un casalelo de Twitch, tío una bolsa grande llena de setas moradas contenido descargable coste dos setas pero es... pero que es decorativo ¿qué quieres hasta ahí un pesado? me duele todo el cuerpo y mi visión empeora por momentos y así mi corazón está reposante de alegría porque se me ha dedicado mi vida a tu servicio oh, cordero todopoderoso eeeeh... ¿qué? ¡ah! ¡que es anciano! ¡que es ancianito! ¡que es un ancianito! se ha hecho viejete ya el Altair vale, sorteo, che gente, go vale, gente termino sorteo son tres, eh ¡Saya Dark! te voy a estar haciendo un ratón se ha hecho un... ¿qué es eso? porque tiene la nariz así es un ratón, ¿no? sí, es un ratoncillo a ver es ferviente ignora a los desertores está en contra del sacrificio es... 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 tenemos que hablar y es infiel hostia puta no sé yo si me renta mucho tener un tío así eso no es verdad pues es lo que pone aquí, bebé Saya Dark creo yo que... te voy a tener que nominar en una de las juntas encima tiene cara de ratón venerar a ver el siguiente sorteo a de estos carcan 89 esperemos que te salga mejor vale carcan 89 pero está bien comer cacas ¿no? cacas son sanas bueno, este es peor todavía mira enclenque y pereza no tiene nada bueno bueno, pues Salladar se va a librar porque este es peor o sea, así de claro ¿sabes? o sea, es que se va a librar porque este es peor hostia puta madre mía que trozo de mierda espérate que falta uno todavía este que viene vestido de la primera comunión sparklers vamos allá tengo un gatito negro a ver, este es cinismo bueno coprofilia matriz de felca era enfermo y materialista bueno 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 ah ah, que es un anciano bueno estaba pensando voy a matar a Salladar no, no, no hay lista de espera para que Salladar muera o sea hay un anciano otro anciano un tío que es peor que ella a lo mejor hasta se queda el 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 pocho ese madre mía tío canecro sí, sí vamos a ver venga servón hasta soy su favorita hombre si le tengo que elegir entre lo que me ha caído pues dos viejos y un tío que no sabe hacer nada hostia tocas de los cojones ¿sabes? a ver corona la vida y la muerte otra vez vamos ya pues es el último talento cuatro volver a la tierra desbloquea el edificio sepultura natural los cuerpos de los adeptos muertos vuelven a vuelven a formar parte de la tierra y se convierten en fertilizante que rico llorar a los muertos desbloquea el edificio tumba gana dos de fe cuando los adeptos lloren una tumba que le des por culo viejo muerto abono pa' mi huerto rituales sacrificio draco no me olvido de ti pero ya caerás bueno salí a dar estoy a punto de darle draco a tomar por culo los viejos aquí no duran de lujo de lujo cabrón mira todos felices todos ahí dándome todo vale hay que hacer comida limpiar el jaleo que me tiene aquí liado madre mía tío tengo que haceros camas o algo o sea camas no tengo que haceros letrinas porque os estáis que no paráis de cagar macho vale me faltan dos camas que me faltan ah claro tener dos sacos voy a hacer los de comer voy a hacer los de comer tira el ratón como quiero coger una cama ya ya acaba de llegar ¿sabes? comida plato de hierba no plato de vallas y de caca que rico de carne vamos a poner dos de carne vaya 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 más fallas vale las fallas las tienen que recolectar ellos tengo que poner aquí voy a poner coño ¿se pueden recolectar setas? espera y dárselas al tío ¿no? podré vamos a poner y voy a probar también a poner calabazas mira mira como le riega como le sabe caca 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 vale ¿qué quieres? otra vez que quiere que coma mierda el otro líder los escépticos y los herejes han llegado a la secta profanando e insultando nuestra forma de vida pero quieren unirse ¿deberíamos aceptarlos? ¿cómo? espérate no entiendo o sea gente que no le gusta la secta entra quiere entrar a la secta o sea no les gusta pero quieren entrar a la secta o sea ¿acaso no estás diciendo que habría gente que vendría a este streaming que no le gusta a insultar pero está aquí y ve el streaming ¿eso puede ocurrir? ah pues sí sí que ocurre efectivamente me representa dice uno ¿pero quieres que te baneje, gilipollas? dale a ver ¿quién pasa del...? ah, me viene de puta madre un tío muerto aquí va a ser la rata vamos a verla ahora Saka V 622 Aroichi bang vale chicos que esto sirva de ejemplo no, no, no no le voy a hacer un sacrificio sacrificio es algo honorable este merece morir ahí delante de todo el mundo como una rata donde está roll de��ats que es la rata la rata ¿verdad? bok ¿Me voy a dejar de cagaros, por favor? Y este está malo siempre. ¿Quieres dejar de comer mierda, tipo? ¿Quieres dejar de comer mierda de una puta vez? Te has vuelto a comer mierda, esto es un día malo. Vale, vamos a ver. Pues ya estaría. ¡Hostia! ¿Puedo recibir cosas de esta gente? Porque los hemos enterrado y los hemos hecho que sean honorables. Vale. Vale, siguiente edificio. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir ya al siguiente tier, la verdad. Refinería. Consagra recursos para... ¡Hostia! Para refinar gente. La tabla, la madera y todo eso. O sea, la madera, la piedra, las pepitas. Worth it, cabrón. Vale. Vale, están en cama todos. Este pesado, ¿qué coño quieres? Sabía que podías hacerlo, eres increíble. Vale, muy bien. Perfecto. Vale. Sepultura natural de cositas y los cadáveres para convertirlos en fertilizante. ¡Hostias, gente! En cuanto lo pueda hacer, ¿eh? Necesito... La refinería. Vale, refinería. Consagra recursos. Venga. ¿Dónde pongo la refinería? Aquí arriba. Recursos consagrados. Recursos consagrados. La estructura más avanzada requiere recursos consagrados. Vale. Recursos consagrados, bla bla bla... Vamos, que es como refinar los objetos de toda la vida. Vale. ¿Qué es la versión del juego? Es bastante bueno, la verdad. Está muy bien. Está de puta madre. No entiendo por qué mató al último No me sé el lore Eh, sencillo Quería entrar a la sexta Pero la criticaba Pues entonces para qué coño entras Resulta bien Eh, ha desaparecido El aserradero por la puta cara No, eso no Ah, vale Que puedo convertir las monedas En oro O el oro en pepita En... Al cabo de un tiempo se destruyen Ah, no lo sabía Bueno, pues las pepitas Voy a convertirlo en moneda Y luego lo otro lo convierto Hostia, tío, qué movida, eh Pues qué mierda eso, ¿no, gente? Y ahora no tengo madera F En el chat Joder Me faltan dos de madera ¿Habrá algún árbol por aquí? Que lo hayamos roto No Buah, chaval Qué putada, ¿eh? Vale, voy a coger esto El poder del devoto Aumenta el nivel inicial de las armas Cuando empieza su nuevo avance ¡Bum! Vale Gente, ir dándole a esto, ¿eh? A la construcción del totem Que necesito la mierda Esa, a ver si todo me gusta Que me dan madera Hostia, tío No tengo madera Ufff Y hasta que no crezcan esos árboles Ah, coño, esto es un botarán Vale 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 Joder, qué pesado con las vagas Toma dos minutitos más Porque Acaba con todos los viejos Gracias, osi Muchas gracias Muchas gracias A ver Anda, mira No, salió un cloak A ver No, 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 no Me muere Hostia, no me trae un pez Ah, es harruin Voy a arruinar un pez Sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro ¿Qué prefieres, Lost Art o Tower? Joder, no hace falta ni que lo pregúntes O sea, ya no es cuestión de gustos Es que Lost Art es un MMO Que le vete bien un piquín que patata al Tower Otra cosa es que El estilo de juego sea más para el Tower Si no te gustan los enemigos Estilo de Lost Art Me ha faltado una ventana Eh, setas Aumenta la probabilidad de encontrar mejores cofres ¿Mejores cofres a qué se refiere? Gente que te da mejores cosas Nada, dañar a todos ¿Vas a un demonio así? Me he dado cuenta así Me he olvidado cogerlo, tío ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué verdad? ¿Para las siete? Gente, pero a las siete de la tarde Hora de Canarias No quiero más Más gente Me voy aquí Aumenta el daño de las maldiciones Uno con veinticinco No, tú estás solo Caso, todo Fragmento de piedra Esto Vale Tengo diecinueve de treinta y seis cartas Nice Fragmento de bosque Vale Sigamos Joder La virgen santa Coño, besosco Besosco Muchas gracias Muchas gracias Grande Me quiere matar Esa cosa asquerosa Pero, ¿cómo me ha dado? Bueno, pues ya me han quitado los corazones esos Seta, zeta, zeta Vale, me han dado una Me estoy calentando muchísimo Me están pegando porque soy un grill de mierda Eh, por favor La espada de la perdición Coño, Mico Muchas gracias Con regalito ¿Qué pasa? Tienes miedo, ¿no? Zapete No hace mucho tiempo que expulsamos a la corona roja Apenas unos mil años Sí, ayer Tempranito No podíamos tolerar la herejía que predicaba No podíamos permitir unos ideales tan peligrosos Pues este es el pecado más terrible El castigo debe ser lento y doloroso Y con ambición y avaricia Descontroladas Derramó la sangre divina Hostia, que se los está cargando A los míos Se mueren de hambre Pues que coman, tío A mí me mires Voy un poquito de lado Gente de vida Mira, hay que ganar Más uno Perfecto, 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 perfecto Vamos Y comida Y después vos Calabazas Mira la cara que pone Mira la cara que pone la oveja Gente, cogiendo calabazas Es buenísimo Son las 19 Gente que voy a acabar la puta run No seáis pesados Boss Que reviento Puta Muchas gracias, Lissed Hostia Bueno, si acabo la run Veremos a ver Hostia Espada necromántica 9 Dame la papa No Me he metido el boss, creo Ah, no, no, no Tú, 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 tú Se está aliando Aquí hay mucha montaña Bueno, a ver Uf ¿Por qué me he metido? ¿Por qué me he metido? ¿Qué cojones? ¿Qué Me he calentado He querido pegarle más de lo que debía Podría haber esquivado Pegar, esquivar, pegar Se están muriendo de hambre Los putos gilipollas estos Quita Que te quite, que coño Gente, darle una contribución más al totem Que queda uno ¡Suscríbete! Hola, Rebe el Corderito ¿Qué pasa? Vale, aquí están todos los cursos que hemos pillado ¿Qué voy a hacer? Eh, ya ha salido Lo de la contribución A ver ¡Madera! ¡Madera! Un tonto ¿Qué quieres, Fred? Madre mía No es este tío más pesado en la secta que este Líder ya sé cuál será la próxima broma Vamos a meter a Sarku en la cárcel Se va a morir de miedo Sarku Pa' la puta cárcel Mira, todo el mundo parece os el culo por ahí Venga, el broma Vaya miedo ha pasado No sabía que ibas No sabía que iba la historia Qué risas Voy a tener que pensar en otra broma para superar esta El tío El bromas Liberar Sal a la tabola Vaya bullying le está metiendo al chaval Acepta en tu secta Seguiré tu doctrina firmemente Vamos allá Sorteo ¡Othbrook! Venga, hazte al monigote Que te voy a sacrificar Vale, pues ya está Es cínico y escéptico Muy bien Puta mano Un puto herito Sermoncito Corona Vale, hemos hecho los cuatro talentos de la muerte Vamos a hacer los cuatro talentos del sustento De las posesiones Vamos a ver Que no tengo ninguna ¿El dinero a raíz de todo mal? ¿O es el verdadero mal quien me priva del dinero? Pedir diezmo Desbloquear la posibilidad de pedirles el diezmo a tus adeptos Colecta Dinero de los adeptos una vez al día Uff Sobornar Desbloquear la posibilidad de sobornar a los adeptos Soborna a un adepto para aumentar su lealtad Pedirles el diezmo Hombre El Prime de toda la vida El Prime, gente Que me muero de hambre Este menos puedo comer langosta y jamón ibérico Eh Joder Esto tiene mucho cooldown, eh Bueno, voy a hacer un ritual de un funeral Que se murió uno el otro día No, se murió Se murió Palabrería Aquí le tienes Una cosa llevó a la otra Se cayó en un cuchillo que puse ella allí Gente Que no puedo matar al viejo que tiene cooldown Que pesado soy, gente Madre mía Cuando os da por algo y no sabéis Ni cómo se hace No paráis Vale, pues yo creo que lo voy a dejar ya La sexta por aquí Oh, mira Calabazas Por fin Gente Vamos a ver Que platos podemos hacer con las calabazas Las setas todavía no han crecido, gente De echarle mierda Y tenemos que hacer Eh, caca Miras allá como viene a poner un truño Y el sartu Le ponen unos mojóncetes, eh Vienen Los ponen Y los tengo que barrer yo Puta madre, macho Y el otro El draco Ven aquí, anda Que ha subido nivel, bobo Dame Plantar un pino, eh Y que lo limpie el líder Mira el viejo Vale Esto No hay nada Tío Tío, necesito hacer lo de la madera Gente No queremos irnos sin hacer lo de la madera Joder Pero es que no tengo madera ¿Cómo se supone que cojo madera Si no tengo madera? Tengo que irme a una puta Por aquí Guardar Pero hemos avanzado mucho hoy, eh AbДа Tío, necesito hacer lo de la madera Tío, necesito hacer lo de la madera Tío, necesito hacer lo de la madera